Chimichurri y ají parrillero. Chimichurri y ají parrillero. Empezamos suave el día de hoy para que empiecen a sentir ese calor tan especial que da la cocina del gran chef famoso. ¿Alguna vez has hecho salsa parrillero? Nunca he hecho chimichurri, es más, no sé si hay diferencial entre perejil y albahaca ni la otra hierba, ¿cómo se llama? Bien chicos, yo les voy a dar una receta básica de chimichurri con unas cantidades referenciales, pero ustedes le pueden poner un poquito más, un poquito menos para que le den su propio carácter, ¿ok? Entonces, vamos, 100 gramos de perejil, 4 dientes de ajo, 20 gramos de orégano seco, unos 5 gramos de ají seco, 100 mililitros de vinagre, aceite al gusto, sal y pimienta. Entonces, picamos ultra finito el perejil, también picamos el ajo, no es lo mismo echar pasta de ajo, no utilicen la pasta de ajo procesada, picamos finamente el ajo y vamos a mezclar todos estos ingredientes en un recipiente y los vamos a dejar infusionar con el vinagre, con el aceite, agregamos sal, pimienta al gusto y listo. Ese es el chimichurri, así de sencillito. Ustedes ven si agregan más o menos. Muy bien, yo les voy a dar la receta de este ají perejil, es sencillo también, fácil, hasta más sencillo que el que les ha dicho Nelly. Unos 4 o 5 ajíes los van a quemar directamente al fuego, lo que estamos buscando es quemar la piel, sin miedo, quemenlos bien y luego bajo el agua, en un bowl, los van a limpiar. Van a quitar toda esa piel quemada, eso se llama morronear los ajíes o sovasarlos. Y una vez que estén totalmente limpios, los vamos a abrir y los vamos a cortar en una brunoise. Pueden reservar venas y pepas, por si creen que le viene bien un poco más picante, agregarle al final un poquito de estas venas y pepas para darle un golpe de picante. Entonces tenemos la brunoise de ají amarillo sovasado. Vamos a, en un bowl pondremos esto, pondremos un poco de cebolla blanca en brunoise también. Y ahí van a agregar una puntita, una nadita de pasta de ajo o ajo picado finamente, orégano, vinagre, sal, pimienta y aceite vegetal. Integramos todo, lo mezclamos, probamos sazón y está listo. Adolfo, Álvaro, qué bonitos se ven sus platos, sus presentaciones visualmente al menos están lindos. Gracias. Ahora vamos a ver, ¿a qué saben? Esa se ve buena, la verde, ¿ah? Voy a probar primero esa, por si me quedo con el perejil ahí me voy corriendo y no se me ve. Es la colita de ají. Es la colita de ají, te la guardé. Tiene que decir que no tenía mucho juguito, pero sí tiene abajo. Sí, sí. Sí tiene. Bueno. Muy bien. Me dijo Álvaro a que le ponga más sal, porque le faltaba sal. Parece restaurante parrillero. Después de esto, Sal Galadas cambiará su nombre a Sal Galadas. Está rico. Ok. Solo me parece que acá sí se pasó un poquito el vinagre. Ay, tú siempre tan ácido. Todo tiene solución. Nelly, tú tranquila, acá lo rectificamos. Se ve muy bien, muchachos, ¿ah? La verdad que sí. Qué bueno, señor, muchas gracias. Los cortes de precisión, todo se ve bien. Es un poco nervioso desde ya. Un poquito de vinagre. Le pondría aceite de oliva. Ah, para balancear. Muy bien, señor. Pero bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buen trabajo. Gracias. Ahí lo guardo. Bueno, pido perdón. No, no pidas perdón. Igual estuvo muy bien. Tuviste las medidas correctas. Solamente que había que ir probando a poquitos. Un sol menos de vinagre. No, un sol menos de ají. Y entonces entraba menos vinagre. Permiso. Muchachos, se ve muy bien también, ¿ah? Muchas gracias. Te felicito, ¿ah? Bonita presentación. Está bueno, un poquito más de sal. Un poquito más de pimienta, pero... Ok. Como alma, está bueno. Está bien bueno, de verdad. Faltó sal, ¿eh? Debieron llamar a salgaladas. Me gusta un poquito fuerte el vinagre, un poco de aceite de oliva, me va a ayudarlo a acomodar. Pero, en general, ambas cosas bien. Ustedes han recibido mejores comentarios, ¿eh? Qué rico este ajicito. El chimichur, ahí pica más que este, me acabo de dar cuenta. Sí, lo metí un poquito de picante. Cinco gramos. Es un poquito ácido, para mí. Y, efectivamente, si le ponen sal, van a ayudar a balancear esas ideas. No le creas. No le creas. A mí está buenazo. Bueno, no sé, depende de gusto. Bueno, ella tiene, obviamente, un paladar mucho más exquisito que el mío. Pero a mí sí me gusta. ¿Qué voy a hacer? Vinagre. Está fuerte el vinagre. Sí. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Se hizo lo que se pueda. Se hizo lo que se pueda. Está muy bien. A ver, a ver. Y, Anita, ¿está bueno el aquí de cocunda? Ñañita, ¿qué estás hablando, Ñañita? Oye, te lo echó bien rico. ¿Qué pasa a ti? A ver. ¿Qué pasa a ti? Puede que comenta. Bola tu ojo. Como, por favor, saborealo como un comatizaje. ¿Nenita? Está agradable. Está bien, pero no espectacular. Allá les falta vinagre, acá casi no lo siento. Sienten los ojos con malprueyes. Vamos. A mí me gusta así. Ok. ¿A ti te gusta picantito? Está picantito. Bien picantito. Ya estoy sintiendo la lengua que me quemó un poquito. A mí me gusta picantito. Pero no me desagrada. Gracias a Zumba y Diana Sánchez, Nelly Rossinelli ya no volverá a sentir su lengua. No está feo. Pero esperaba otra cosa. ¿Te refieres a mí? No está feo, pero esperaba otra cosa. O sea que parece que sí estaba feo. Picantito también, un poquito. ¿A ti te gusta el picante? En ambos, sí. Pero en ambos falta sal. Uy, faltó sal. Es que no estuvo salganadas. La sal ayuda a darle el sabor natural de las cosas. O sea, levanta el sabor natural de los productos. Está bueno, pero con el volumen abajo. Es como si estuvieran bailando una canción, pero con el volumen súper abajo. No es lo mismo, ¿no? Pero entonces lo subimos. Han debido hacer eso cuando cocinaban, pues. Yo creo que, mira, está bien. Porque para aquelio está bueno, siendo ya como, es que está maravilloso. Claro. Y si Nelly dice que así le gusta, es que está espectacular. O sea, está bien. Bueno, hay uno que me ha gustado más que el resto ha resaltado. De hecho, el ají parrillero, delicioso, el chimichurri, un cocos alto del vinagre. Pero eso ha estado así en todos. Sí, sí. Todos han estado buenos, en verdad. Todos son muy mejorables. Con un poquito de sal, unas gotitas de aceite. Pero efectivamente hay dos participantes que me ha gustado mucho lo que han hecho. Entonces, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vamos. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí. Sí. Muy bien. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos cuál es la pareja que gana el beneficio el día de hoy. La pareja que ha cocinado, que ha preparado las mejores salsas. Queridos jurados, ¿cuál es esa pareja? Gana el primer plato, en este caso, las salsas de este primer paqueto de la noche. Adolfo y Álvaro. Señores, felicitaciones. Felicitaciones. No tendrán que hacer el intercambio de parejas esta noche, señores. Felicitaciones.